y ayer por cierto que el equipo no nos dimos cuenta o por lo menos mucha gente lo pasó desapercibido para mucha gente pasó desapercibido pero el equipo ayer se volvió a referir a cómo ocurrió todo al principio del año con kylian mbappé y confirmó efectivamente que la decisión la había tomado con respecto a lo que había dicho santiago una de que había sido a mediados de enero pues ellos dicen que fue precisamente a el día de año nuevo cuando había tomado esa decisión a pesar de que luego anduvo comentando con el que la ifi que lo estaba pensando y que tal y cual no el día de año nuevo fue cuando él ya por fin pensó que quería venir al real madrid porque además añade algo un dato muy interesante que es ni más ni menos que le interesa o le atrae la idea de jugar un sistema de dos delanteros es decir él de alguna manera se quedaría con vinicius y el mismo o sea que nadie jugaría una especie 4-4-2 lo que anula directamente a rodrigo y eso la verdad es que a mí me llamó personalmente la atención porque alguien o le ha dicho algo o él está pensando en algo o alguna cosita de este tipo entonces bueno pues vamos a ver si efectivamente el sistema es el de 2 o el de 3 delanteros que yo creo que es de 3 porque además es que si no te llevas por delante y más o menos que a hendrick y no creo que eso pueda ser posible y a partir de ahí veremos a ver qué ocurre pero en cualquier caso este fue un poco el timing con respecto a lo que ocurrió con el fichaje de mbappé con su decisión por el real madrid que no fue tanto a finales de enero como a principios de año en el mismo año nuevo como están marcando así que bueno pues en ese sentido es cuestión de esperar y es cuestión de que se confirme ya en breve que ya prácticamente está está oficialmente confirmado porque ya todo el mundo habla de ello y ya prácticamente nadie lo pone en duda entonces te das cuenta de que al final es un jugador que va a venir al real madrid y que bueno pues que ahora están repasando un poco como ha sido todo que también es verdad que ha hecho por venir porque de alguna manera le tomó un poco el pelo al que la dífico en el tema de la decisión eso está claro y eso es algo que hay que agradecer porque no todo el mundo se hubiera atrevido así que bueno pues es prácticamente ya jugador del real madrid